la única diferencia entre una persona rica y una que no lo es es el tipo de información que maneja y hoy te voy a brindar información que literal puede cambiar tu vida mi nombre es vanessa oria soy empresaria tradicional por más de 20 años y hoy quiero contarte porque en esta época es vital para tu familia generar un ingreso adicional y un negocio de hecho el objetivo de este vídeo es mostrarte desde el punto de vista empresarial y con la experiencia que tengo la diferencia entre el mercado tradicional y el mercadeo en red así que vamos con ello hoy las empresas generan despidos masivos de hecho todo el mundo ha cambiado y todo está más automatizado hasta tenemos autos que se manejan solos imagínate eso entonces es momento de que tú realmente evalúes opciones diferentes para tu familia es momento que tú tomes acción y te cuento hace años más de ocho años yo veía el mercadeo en red y era la primera en decirte uy eso no funciona eso no es para mí son pirámides y gracias a dios conocí la información que te voy a brindar a continuación muchos amigos el día de hoy nos dicen oye mira quiero emprender algo quiero buscar un ingreso adicional pero no saben qué variables evaluar ni cómo empezar así que préstame muchísima atención porque esta información puede cambiar tu resultado lo primero que yo entendí que es crucial que tú entiendas es que el mercadeo en red es un negocio 100% legal de hecho es una industria billonaria facturando por encima de los 183 billones de dólares y brindando ingresos para miles de familias de hecho sólo es que tiene un sistema de distribución no tradicional déjame contarte cómo funciona hoy en día el sistema de distribución tradicional con todos los productos que tú ya tienes en tu casa así como llegan a tu casa de la fábrica van a un mayorista el mayorista van a un menorista y del menorista llega a las manos del consumidor final después de haber pasado por muchísima publicidad es decir muchísimos costos en esta cadena de distribución en cambio el mercadeo en red lleva el mismo producto de calidad directamente de la fábrica a las manos del consumidor sin intermediarios y ese ahorro que se da la empresa se lo van a brindar a los posicionadores de marca es por eso que tú puedes ganar tanto en una red de mercadeo de hecho déjame contarte sobre los negocios tradicionales mira requieren dos cosas de ti te lo dice una empresa de 20 años tiempo y muchísima inversión ok no estamos hablando de inversiones ligeras estamos hablando de 100 mil medio millón 20 mil dólares los negocios tradicionales tienen estas tres características alto costo alto riesgo y una rentabilidad moderada dependiendo de que de qué rubro sea no también existen estos negocios de inversiones tienen un costo medio un alto riesgo obviamente y también una alta rentabilidad tú sabes no mientras más más riesgo más rentabilidad y qué pasaría si vemos un modelo de negocio que sea de bajo costo de cero riesgo y de rentabilidad alta yo encontré esta diferencia en el mercadeo en red y te ofrece estas tres características vanessa como que bajo costo de hecho en comparación al negocio tradicional tú puedes empezar una red de mercadeo con 700 dólares mil dólares mil 200 dólares dependiendo de la empresa que elijas y un negocio tradicional pues lo empiezas con 50 mil dólares 100 mil dólares 200 mil dólares como mínimo ok como un restaurante una peluquería entonces en realidad la diferencia es muy muy marcada y por eso decimos que es un negocio de bajo costo lo segundo y muy importante para mí el riesgo el negocio no tiene riesgo verdad pero si elige bien una red de mercadeo puede que no haya riesgo para ti por ejemplo las empresas de consumo masivo solo necesitan que tú reemplazas los productos que ya tienes en tu casa por ejemplo champú gel dental en fae bucal lo que tú ya usas reemplazarlo por la marca que vas a empezar a representar es decir la compra que vas a hacer no tiene riesgo porque ya estaba presupuestada en tu canasta familiar es más va a ser una inversión para tu negocio y lo tercero rentabilidad alta los negocios de mercadeo en red ciertas empresas ofrecen una rentabilidad por la colocación de sus productos de de hecho hay empresas que ofrecen hasta el 50 por ciento de rentabilidad esto es demasiado considerando la inversión tan íntima que harías al inicio versus un negocio tradicional que inviertes muchísimo y la rentabilidad puede ser de 10 al 20 por ciento dependiendo del negocio en el que te desenvuelves otro punto importante que a mí me pareció crucial es en cuánto tiempo alcanzas el punto de equilibrio en cuánto tiempo tus costos tus ingresos ya a cubrir los costos de tu negocio en cuánto tiempo tú puedes recuperar tu inversión de hecho si tenemos suerte en un negocio tradicional lo vas a hacer pues en un año año y medio si es que lo recuperas más en un mercadeo en red yo he visto que la gente en seis meses incluso en menos tiempo recupera su inversión y algo muy importante que tiene el modelo de mercadeo en red y lo menciona robert y yo aquí es el sistema educativo tan poderoso que hay de hecho hay empresas que tienen hasta universidad donde enseñan a sus embajadores de marca sobre crecimiento personal desarrollo como tener esa mente de empresario en cambio en el negocio tradicional nunca vas a ver eso de hecho no vemos algo tan poderoso por eso yo te invito a que si has apostado por el mercadeo en red tu compromiso con tu auto educación sea alto recuerda la educación va a pagar tus cuentas la auto educación va a pagar tu libertad otra gran diferencia con el mercado tradicional es la posibilidad de expandir tu negocio de forma transnacional teniendo unidades de negocio en distintas partes de tu país y en distintas partes del mundo algo que sería imposible para el mercado tradicional porque tendría que requerir muchísima inversión imagínate tener una sucursal de un restaurante en Colombia otra en Japón eso sería muchísima inversión en cambio en cambio en el negocio de mercadeo en red lo puedes tener posicionando la marca en distintas partes del mundo en realidad la mejor opción si tienes la información que te he mostrado en el mercadeo en red y te voy a dejar cuatro conclusiones como empresaria la primera la primera emprendeo estamos en la mejor época para poder emprender hoy la gente está abierta a escuchar oportunidades de negocios así que recuerda que la crisis es tu mejor oportunidad y no te conformes con un solo ingreso lo segundo ya se acabó la época de la experiencia de qué te sirve esperar saber mucho sobre el negocio o tener mucha experiencia cuando el mundo cambia todos los días recuerda que lo único que te va a llevar a tener éxito en cualquier proyecto es la disciplina que le pongas al mismo tercero tercero si con estas variables tú ya deciste que el mercadeo en red es para ti disfrútalo y hazlo con profesionalismo no te la pases buscando una empresa yendo a otra desarrolla la oportunidad que tienes al máximo cuida el nombre que tienes cuida tu marca personal y cuarto si tu objetivo es la libertad o la seguridad financiera te cuento algo ni en el mercadeo en red ni en el negocio tradicional lo vas a poder obtener solo vas a obtener esa libertad cuando aprendas a cuidar el dinero que te da tu negocio cuando aprendas a invertir en activos así llegarás a tu meta ya tienes la información ahora la decisión está en tus manos emprendamos ya mismo 0 más es los 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 ¡Gracias!